A lo largo del tiempo han demostrado que escuchar música tiene diferentes beneficios para nuestra salud. La música es capaz de cambiarnos el estado de ánimo, si estamos tristes, de inclusive reducir el estrés y hacernos sentir mejor. Pero un rol aún más importante que la música tiene es para comunicar, para narrar, para proclamar hechos de la vida, convirtiéndolo en versos aliados de quienes quieren comunicar sus historias, señores, llegando hasta lo más profundo de nuestras almas. Quiero que disfruten el siguiente video a cargo de Marcados Dime que Sí. Ahora que ya vieron la historia, quiero recibir a nuestros próximos invitados, que son los protagonistas del video. Pero mire, algo bien peculiar, son padre e hijo. Bienvenido José, que es el padre, y J3, de Marcados a MK2. Muchachos, aquí estamos, qué rico tenerlos. Contento de estar aquí. Nosotros estuvimos dialogando con ellos durante la pandemia. Ellos en sus casas, yo en la mía, durante el verano pasado, cómo olvidar. Y qué bueno que se estén dando la vuelta ahora por el estudio. José, ¿por qué de Marcados ahora se llaman MK2? ¿Por qué el cambio? Bueno, hay una transición. En la vida hay muchas transiciones. Y durante el tiempo de la pandemia, nosotros hicimos una transición de género musical. Anteriormente éramos pop rock, pero cambiamos lo que es reggae urbano. Y entonces, con esa transición, pues decidimos cambiarlo de Marcados a MK2. Tú sabes, hubo un tiempo en el que era menudo y después envió algo. Bueno, estamos en la onda correcta, que chévere José. J3. Ese nombre, ¿por qué te pusiste J3 a nivel artístico? Bueno, J3, viene porque mi nombre es José. Mi abuelo es José. Papi es José. Y obviamente soy José III, tercera generación. Como de realeza, me gusta. José III. Estamos aquí en Tres Reggae, señores. Tango azul, Tango azul. Esto es así. Trabajar con tu papá, ¿cómo es? Pues fíjate, increíble. Es una experiencia que le doy gracias a Dios que me ha permitido tener. Porque muchas personas quisieran tener una amistad con su papá o con su mamá, ¿verdad? Y nosotros encontramos una pasión en común, que es la música, donde sacamos tiempo juntos, sacamos horas juntos, sacamos canciones, desarrollamos las canciones nuevas, nos reímos. Y más que ser padrido, pues nos hemos convertido en amigos. Y no solamente eso, ahora compartimos cuando vemos películas, porque nos encanta Marvel y de Sheila y todas las teorías. Y nos volvimos amigos entre todo esto. José, la relación que J3 está describiendo, creo que es la relación perfecta que todo padre quisiera tener con su hijo. Los hijos después de cierta etapa desean hacer su vida, desean conocer el mundo. Y eso está correcto, pero uno como padre siempre quiere estar ahí para asesorarlo, para saber que todo está bien. Y para disfrutarse esa etapa, porque los niños se van, pero siempre serán nuestros bebés. ¿Cómo te hace sentir el que tú estás presente en todo momento? Bueno, para mí es una satisfacción sumamente grande. El poder estar en las etapas de la vida, el crecimiento de mis hijos, era sumamente importante para mí desde el primer momento. Así que yo fui preparando las cosas para que eso se diera de esa manera. El tiempo pasa, el tiempo no se detiene. Así que nosotros tenemos que en esta vida valorizar lo que tenemos, lo que realmente tiene esencia. El dinero se va, las demás cosas se pueden perder, pero lo que queda al final es las relaciones que tuviste con tu familia. Y eso hay que valorizarlo y acomodar las cosas para que se dieran de esta manera, que pudiera disfrutar la vida de mis hijos. Qué mucho que aprender de este junte, señores. Bueno, J3, ¿cómo balanceas lo que es la música y lo que son tus estudios? Porque no dejas de tener esa etapa de desarrollo y de estudiar, además de la música. ¿Cómo lo logras hacer? Bueno, más dedicación menos otras cosas, ¿verdad? En los estudios, pues por ejemplo, cojo la clase, salgo directo, le meto rápido las asignaciones para tener tiempo. En el caso de él, por ejemplo, termino la entrevista y tengo una clase online ahorita, voy al carro, la cojo, después vamos a la otra y así seguimos y manejo el tiempo dedicando más a la pasión que tienes. Quiero lograr una meta profesional, pues me enfoco en eso y luego enfoco en la música, porque es mi pasión, más dedicación menos otras cosas. Bien, y que hasta cierto punto estás ahí presente, José, para todo tipo de ayuda o decisión, tú estás ahí para asesorar. La canción Dime que sí, ¿cómo se da? ¿En qué momento fue que se escribió? ¿Cómo se dio? Bueno, esta canción trata acerca del amor que siente una persona por la otra, pero la otra todavía como que no está muy enterada y entonces pues quiere como que, vamos al próximo paso, por favor. Yo creo que es una experiencia que todos hemos vivido. ¡Ay, Dios mío! Y quisimos compartir esa experiencia para traer remembranzas de la gente y que tengan que hablar y aquellos que quieran declararse también la puedan dedicar. Eso fue basado en hechos de la vida real. Claro, claro. Mi querido J3, ¿pudo haber sido? Sí, claro que sí. Es que inclusive en la lírica tú puedes notar el punto de vista de Papio, ¿verdad? Que él está casado. Tú puedes ver el punto y cuando llega mi parte, donde yo escribí en la lírica, tú puedes ver que yo digo, no me mandes por el frenzo, no me digas que no, no me rompa el corazón y se puede ver las perspectivas de ambos en la lírica. Lo que viene es que las etapas son maravillosas y aunque pueden ser iguales, tienen sus momentos diferentes para cada persona. Somos individuos diferentes. La grabación del video, ¿cómo lo pudieron realizar en tiempos de pandemia? ¿Dónde se dio este location? Bueno, ahí utilizamos la Plaza de Mayagüez y utilizamos también lo que es el Puente Icónico de Rincón. Queríamos demostrarle a la gente lo que nosotros diariamente, donde nosotros diariamente pasamos nuestro tiempo para que también vieran y conocieran la zona donde vivimos y expresar un poquito acerca de lo que es Puerto Rico. Es rico. Bueno, además de Puerto Rico con J3, yo sé que tú tienes esas aspiraciones de sacar esta música fuera de la isla, de llevarla quizás a los Estados Unidos, a México, inclusive a Europa, y llevar a tu papi en ese proceso tan hermoso y crecer juntos a nivel profesional que no todo el mundo tiene la dicha de hacer. ¿Cómo te estás preparando para ese momento? ¿Cómo me preparo? Pues mira, pasaporte, empiezo a practicar descansar sentado, sin estar acostado, ¿no? Y dedicación, más que todo es pasión en todo esto, es pasión, dedicación, y estar dispuesto a meterle las manos cuando te llaman. ¿Qué te dicen tus colegas, tus amistades, que ven esa relación que, como dije, no todo el mundo la puede tener? ¿Qué consejo tú le das porque de seguro aspiran a tener lo que tú tienes con tu hijo? Sí, muchos me han preguntado. Yo creo que lo primordial es el respeto. El respeto. Él tiene sus sueños, sus aspiraciones, sus metas. Aunque yo tenga una idea acerca de que quizás me gustaría que llegara a esto otro, tengo que respetar lo que él desea y apoyarlo en sus deseos. A la vez que hay respeto, sí, tengo mi parte de padre, en algunos momentos tengo que ejercerla, ¿verdad? Pero si tengo el respeto y lo trato como un amigo, él me va a ver con la confianza de que pase lo que pase, va a contar con su papá para hablar y contar con él en lo que sea. En lo que sea. J3, sé que obviamente la música es lo que te apasiona. ¿Deseas hacer otro tipo de carrera, estudiar algún otro tipo de profesión y dejar también la música paralela? ¿O te vas a dedicar de lleno a la música 100%? Bueno, si la música llama y lo decide, como quien dice esto de la música, a veces es un golpe de una sola vez. Y, ¿verdad? Como muchos, yo no quiero vivir la vida diciendo que hubiera pasado si no me hubiera aguantado en un lado. ¿Verdad? En mi caso yo estoy estudiando biología para la escuela de medicina. Los estudios de universidad de biología y medicina siempre van a estar ahí, pero quizás ese llamado de la música quizás sea una sola vez, a uno o dos años solamente. Que si la música llama, me tiro completo, si no, los dos paralelos y por eso estudio y la música. O sea, y cuando estabas hablando de biología, ¿lo ves como futuro médico? Claro, sí. Unólogo, si Dios lo permite y todo sale bien. Ay, Dios mío. Bueno, mira qué orgullo. Usted se tiene que sentir tan orgulloso de ver que su niño está centrado en cosas positivas. Sabemos que la juventud, la juventud no está perdida. Eso es a veces lo que venden los medios, realmente no lo está. Pero saber que usted lo puede observar a viva voz en su casa, de verdad que tiene que ser algo maravilloso. Como madre, yo lo felicito y aspiro a hacer una relación similar conmigo y yo sé que usted también, señora. Así que bendiciones para ustedes y díganle que sí a los muchachos de MK2. No se vayan, que al regreso de la pausa, manteniendo esa línea con nuestros hijos, vamos a dialogar sobre la importancia de que los niños corran. Corran. Usted sabe que de momento le dicen, muchachos, no corran. Mire, es beneficioso para el niño, deje que corra. ¿Cómo? En aquí estamos, dialogamos. No se vayan. No me vas a arrepentir, dime que sí. A los 16 morí.